tensas en algunas localidades. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Buenas tardes también para ti, Ginelys. Y para conocer más detalles del comportamiento de las lluvias y sus consecuencias en el territorio granvense, contactamos con el periodista Jorge Luis Ríos. Muy buenas tardes para ti, Jorge. La policía social, a la unidad que afecta desde hace unos días, muchos orientales, ha dejado daños considerables a la mayor parte de los municipios de la provincia de Granma. Se registran acumulados significativos en varios sitios de la geografía granvense en las últimas horas, con destaque en Canay de las Mercedes, Bartolomé Mazó, con 360 milímetros, y en minas de charco redondo en el municipio de Jiguaní, con 280 cifras no registradas en Granma antes, aseguran los especialistas de meteorología. En el municipio de Jiguaní, precisamente, las mayores afectaciones se reportan en la agricultura, el servicio eléctrico y la vivienda, tras las inundaciones reportadas por las crecidas de ríos y cañadas. En este territorio, la salida de su causa del río Jiguaní, sin precedentes en la historia, según nos comentaron la mayoría de los vecinos, con los cuales con la de este viernes, provocaron serias afectaciones en la parte urbana del poblado, dejando gran cantidad de escombros, colapsaron las paredes de algunos inmuebles, incluyendo una barbería destrozada totalmente por las fuerzas de los golpes de agua. Hay familias que han perdido muchas pertenencias como consecuencia de las inundaciones, y se reporta, lamentablemente, un fallecido por ahogamiento. Se trata de un hombre de 60 años de edad natural del municipio de Jiguaní. Actualmente, en ese territorio, el Grupo Temporal de Trabajo evalúa los daños, y se mantiene la vigilancia hidrometeorológica, teniendo en cuenta que se pronostican la ocurrencia de la ciudad en las próximas horas. En estos momentos, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Granma, Janaisi Capón Ápoles, junto a la gobernadora Janaisi Terry, así como autoridades de la defensa civil, recorren las zonas más afectadas en territorio granmente. Precisiones de la periodista Elena Lienz dan fe que en la comunidad de Macuto, esto es en el municipio de Llara, por vez primera las aguas del río Buey han provocado inundaciones, y como consecuencia de ello, unas 10 personas fueron puestas en lugares seguros por fuerzas de rescate y salvamento. En territorio llarense, se reportan además serias afectaciones en los cultivos, sobre todo el arroz, que es el cultivo fundamental en ese territorio postero. Hasta las 8 de la mañana de hoy, se encuentran protegidos en casas de familiares y amigos y albergues, 1,005 personas, y más de 18,400 están aisladas en diferentes comunidades por la crecida de ríos, deslizamiento de tierra, rotura de puentes, aunque se mantiene permanente comunicación para saber su estado de salud y condiciones de vida. Por fortuna, hasta este momento no se reportan personas desaparecidas. Los grupos de trabajo temporal para intensas lluvias en los 13 municipios se mantienen activos a fin de evaluar minuto a minuto la situación particular de cada zona, comunidad o barrio. Hasta la mañana de hoy, los embalses se encuentran al 78% de su capacidad de llenado y vierten en estos momentos las presas Corojo de Guisa, Pasomalo en Bartolomé, Mazó, Vicana en Media Luna y Cilantro en Pilontova, bajo la estrecha vigilancia de los especialistas de recursos hidráulicos. Aún sin cuantificar magnitud de los daños, sí podemos asegurar que se puede calificar como considerables los estragos ocasionados por las lluvias en la provincia de Granma. Sobrevayamos, ahora mismo no llueve. Está nublado con posibilidades de que quizás en horas de la tarde sí retornen las precipitaciones. Según conocimos, gracias a los especialistas del Departamento Provincial de Pronósticos, se reportan lluvias poco significativas en varias localidades de los municipios de Boyarriba y Bartolomé, Mazó. Ambos son territorios montañosos pertenecientes al Plan Turquino. Varios equipos de trabajo acompañan a las autoridades del territorio para mantener informada a toda la población y por supuesto en próximos espacios informativos estaremos dando detalles de cómo y cuánto acontece en la provincia de Granma. En breve estaremos saliendo para Jiguaní. Jiguaní hasta ahora es el...